Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un líder mundial ignorado. Sí, les hablo del presidente, digo, del profeta que tenemos como mandatario de la nación, a quien en la Asamblea de las Naciones Unidas, celebrada en el país del norte, digo así porque así habla nuestro profeta, fue ignorado en el comienzo de su magnánima intervención. En behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gustavo Petro Uregu, President of the Republic of Colombia, and invite him to address the assembly. Presidente. Pasan los segundos y nadie le para bolas. Les importa un pito el profeta, digo, el presidente, y toca llamarles la atención, pilas a ver. ¿Cómo es posible que los excelentísimos embajadores de los países del mundo no se callen? Es que hablar después del presidente del país del norte, o sea, Estados Unidos, Joe Biden, es un reto muy alto. Todo el mundo en la ONU le para bolas es al dueño del evento, y pues cuando termina la gente se va. Pero Petro en su vanidad creyó que los países del mundo lo iban a escuchar, incluso en su cuenta de Twitter se vanaglorió de hablar después de Biden. Y como no le pararon bolas allá, entonces acá en Colombia por la noche pararon la televisión nacional para transmitir la alucinación presidencial, digo, alocución presidencial. Esta fue sin lugar a dudas la frase más importante del presidente Gustavo Petro, con P de parábola. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Gracias, muy amable. Uy, ahí sí la rompió el presidente. Las redes estallaron en burlas que se esparcieron por todo el universo. Hubo más parábolas. Había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. Esta es otra. Todo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. Si ven, es que habla como un profeta, con parábolas. Los pueblos que emigran al norte. Así, súper bíblico. Pues ahí deben estar incluidos los venezolanos que huyen del dictador Maduro hacia el norte. Veamos más. Por eso este presidente del país de la belleza les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral, acabar los bloqueos económicos y guiar los fondos del capital privado. Veamos esta última. Quiero que mis nietos, que hoy son bebés, Luna, Victoria y Luca, y mi hija menor, Antonella, puedan vivir alejados del apocalipsis y de los tiempos de la extinción. Ay, ya que hablamos de extinción, recordemos este discurso también en Naciones Unidas del dictador Hugo Chávez en el año 2006, que también hablaba de la extinción del planeta. La más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano. El ego de los petristas y fanáticos quedó herido. De tal suerte que salieron a tratar de cambiar la realidad, como suelen hacerlo, de lo que pasó en las Naciones Unidas, que fue que a los países del mundo básicamente les importó un pito escuchar a Petro. Esto puso en su cuenta de X María José Pizarro. No es que el presidente haya reaccionado molesto por el ruido, es que es muy distinto cuando los líderes mundiales esperan tu intervención que cuando el salón de la asamblea está vacío. Petro, líder mundial. Lo cierto es que por más que intenten cambiar la realidad, lo cierto es que fue un desacierto diplomático hablar después del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fue un oso mundial, pero al menos se le abona al presidente Petro, que no llegó tarde. En su discurso quedó demostrado que mientras está interesado en posar de líder mundial, que quiere acabar con la guerra entre Palestina e Israel, Rusia y Ucrania, transformar el sistema económico mundial, evitar la extinción de la humanidad, acá en Colombia los grupos armados al margen de la ley no cesan en sus ataques en contra de la población. El presidente Petro habla de las guerras del mundo, mientras le ata las manos a las Fuerzas Armadas colombianas, arrodilla al Estado Social de Derecho y alcahuetea a los delincuentes para que sean funcionarios del Estado y permite sin mayor explicación ni asombro que la cocaína se convierta en el mayor producto de exportación de Colombia. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Gracias, muy amados.